Bienvenidos y bienvenidas. En esta tercera unidad compartiremos miradas hacia lo que supone trabajar con entornos de programación en las aulas. Tras una semana de espacios compartidos, esperamos que como objetivos de esta unidad hayas analizado el porqué del aprendizaje de programación en el aula a edades tempranas. Se ha convertido en uno de los retos para algunas personas dedicadas al mundo de la educación. Hayas reflexionado sobre cómo se puede introducir la programación y la robótica educativa en el aula para todas las materias. Y como último objetivo habrás participado de un aprendizaje entre pares, con un proyecto común y dentro de una comunidad que se interesa por la robótica educativa. Con este objetivo se pondrá el acento en la manera habitual de trabajar en entornos de programación en los que la colaboración entre pares y formando equipos de trabajo es la que ha hecho posible el avance tecnológico. En este MOOCBot se han considerado los debates vanguardistas que están llevándose a cabo en las redes y en instituciones que apuestan por un cambio en la división tradicional por materias. Esperamos que como participante encuentres caminos para un cómo se aprende, abriendo el con quién se aprende a nuevas posibilidades en pensamiento computacional y otorgando una finalidad social al para qué se aprende. Todos juntos programamos con robots.